Jesús es la luz del mundo que disipa de las tinieblas. La palabra de Dios pone de relieve otros dos signos bautismales, la unción y sobre todo la luz. Cristo es nuestra luz que debe iluminar nuestra vida, que debe iluminar nuestras tinieblas, nuestra oscuridad, nuestra noche. Hermanos, Jesús presenta su misión como un conflicto entre la luz y la oscuridad. El mundo, de manera perversa, pretende apagar la luz. Si analizamos, si reflexionamos sobre nuestro mundo, el mundo que estamos viviendo, nos damos cuenta que existe una carrera desenfrenada hacia la oscuridad. Vemos la violencia imparable, asesinatos, desaparecidos, feminicidios, ejecuciones, emboscadas, deseo de dominio de unos sobre otros, el marcado individualismo que nos conduce a ver nuestras propias necesidades, nuestros propios intereses, ignorando a los demás. Todo eso lo estamos viviendo. Aborto, la vida es sagrada, la vida nos la da Dios, y sólo Él dispone de nuestra vida. No es posible que veamos los escenarios que estamos viendo o viviendo. Esa lucha es tan fuerte entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Pero como cristianos, hemos de esforzarnos por permitir que la luz de Cristo ilumine nuestras tinieblas. No olvidemos que somos hijos de la luz, no somos ciegos, porque el ciego no sólo en su vida no ha visto los colores. Es ciego el que no quiere ver las necesidades de los demás, sino sus propios intereses y los de su grupo. Es ciego el que no acierta a ver la acción de Dios en la historia o en su vida. Y en esta cuaresma, la palabra del Señor nos invita a redescubrir y revalorizar la grandeza de los dones bautismales recibidos para iluminar nuestra oscuridad y sanar nuestra ceguera, pero también para ser testigos de la luz en un mundo sumergido en tinieblas y en sombras de muerte. ¡Gracias!